Esperen unos segundos. Muy bien. So, I will call on each speaker, and I will ask you to say name, organization, and share your screen, ¿ok? Voy a pedirle a cada persona que presenta su turno, su pantalla. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar con Alex Galarza. Alex Galarza, could you start sharing your screen, please? Ok, great. Muy bien, ¿arranco? Muy bien, sí, gracias Alex. Listo, muchas gracias. Soy Alex. Trabajo en la Universidad de Delaware, acá en la biblioteca, como bibliotecario de investigación digital. My name is Alex Galarza. I'm at the University of Delaware as a digital scholarship librarian in the libraries, museums, and press. Voy a dar la presentación en español. Estoy hablando hoy sobre un proyecto que se llama el archivo del grupo de apoyo mutuo, el archivo digital del grupo de apoyo mutuo. Este proyecto es un convenio entre las bibliotecas de Haverford College y el grupo de apoyo mutuo. Y el GAM... ¿Lo que pasa es que yo me he escrito la vez pasada porque todos empezaron a... ¿Me escucha bien? No, 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 no. Creo que tiene... Alguien tiene su audio. Sí, alguien debe tener su audio conectado. Sí. A ver, vamos a... ¿Estamos bien? Sí, muy bien, perfecto. El GAM es uno de los grupos de derechos humanos más viejos de Guatemala, fundado durante el conflicto armado interno, y yo trabajaba en Haverford como un postdoc de CLEAR para Data Curation in Latin American and Caribbean Studies. Y mi cargo en esa institución fue liderar este proyecto y fomentar la conexión, crear el proyecto del archivo digital con el grupo de apoyo mutuo. La meta del proyecto es digitalizar, describir y compartir acceso a una colección de 3.300 casos de desaparición forzada ocurrido durante la guerra, el conflicto armado interno. Un poco sobre el GAM. El GAM se funda en el contexto de la Guerra Fría durante el conflicto armado interno, que oficialmente extiende desde 1960 a 1996. Pero esa línea de tiempo es complicada porque oculta una historia más larga de intervención de los Estados Unidos, que peruda durante el siglo XIX-XX, pero se estalla con un golpe de Estado fomentado, ayudado por la CIA en 1954 contra el gobierno democráticamente elegido de Jacobo Barbens. Y esa línea de tiempo de la Guerra Fría también deja fuera una historia mucha más profunda, colonial, de violencia y explotación racista vinculado con la historia de Guatemala y de toda la región. La Comisión de Desclarecimiento Histórico encontró oficialmente 200.000 víctimas del conflicto y de esas víctimas atribuyó 93% de las violaciones de derechos humanos a fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, en este contexto, se funda el GAM, fundado por mujeres, buscando sobre todo estudiantes de la Universidad de San Carlos, que es la universidad pública más grande de Guatemala, en 1984. Y la organización empezó a crecer buscando información, o sabiendo exactamente qué pasó a sus seres queridos y presionando para información del gobierno a crecer y empezar a realizar manifestaciones, eventos de clareciones públicas, presionando de una manera más agresiva al gobierno de reconocer qué había pasado. que el gobierno respondió con más represión, asesinaron a uno de los líderes del GAM en sus primeros años de fundación, pero a lo largo de su historia, el GAM perduró en la búsqueda de los desaparecidos, se institucionalizó y hoy día es uno de los grupos de derechos más respetados en Guatemala y más amplios, en el sentido que expandieron sus actividades a áreas fuera de su razón original, su razón de ser original, de buscar a información de desaparecidos. Hoy su orientación es muy amplia, cualquier violación de derechos humanos se considera como algo de interés para el GAM o algo en cual que tiene ya programación, tienen áreas de violencia contra la mujer, niñez desaparecida o buscando casos de adopción en otros países, disputas de territorio y también realizan reportajes mensuales sobre niveles de violencia en Guatemala en general. También es una organización que tiene todo un eje judicial en términos de tener abogados que inician juicios y trabajan en casos para justicia, pero también presionan para políticamente para legislar cambios para buscar información, violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado o encontrar la corrupción del gobierno de Guatemala. Entonces, entra el proyecto en este momento en cual el GAM tiene en su posición en sus oficinas y han mudado oficinas varias veces una colección desaparición forzada de 3.300 casos que son 28 metros lineales de material que habían ya limpiado organizado físicamente pero buscaban ayuda y colaboración en digitalizar y preservar y abrir acceso a estos materiales. Entonces, en 2016 inician un proyecto dentro de sus oficinas para hacer un estudio de cómo poder lanzar un archivo digital y ahí por una conexión de una profesora de Haverford entra a Haverford para capacitar ayudar en este proceso de digitalización y en estos casos en estas cajas se ven carpetas cada cada carpeta tiene o formularios o documentación con cartas cartas oficiales documentos de juicios o como ni siquiera un formulario pero un papel escrito a mano que tenían la intención después la persona que tomó ese testimonio de trasladarle a un formulario. Entonces, lo que se encuentra en esta colección es una gran variedad de casos que tienen muchos documentos y algunos casos que no tienen mucho el testimonio tiene mucho detalle no tiene casi nada de detalle o se menciona lo que alguien se escuchó hay recortes de prensa hay una gran diversidad en cada carpeta en términos de qué se puede encontrar en términos de material. Haverford se entra con un grupo de bibliotecarios cual yo formaba parte de ese equipo y también estudiantes de grado y también el equipo se incorpora se compone de cuatro o cinco personas en el GAM dos que están contratados como consultantes con experiencia de archivo archivística o de digitalización entonces es un equipo bastante amplio que trabaja en este proyecto y acá comparto una imagen de cómo es el tercer piso de las oficinas del GAM donde después del primer año pudimos instalar escáneres y máquinas para hacer el equipo de el trabajo de digitalización con la documentación de cómo hacer este trabajo lo estamos haciendo en español y inglés con gran detalle de cómo hacer este trabajo y no solamente el trabajo técnico de sacar imágenes pero también transferencia a las herramientas digitales que hemos diseñado el primero es una página de procesamiento de los materiales que está diseñado con Django que es un Python web framework que está diseñado para las metas de las personas que están haciendo la descripción de los materiales o investigando con los materiales y también una página pública que tiene más narrativa más detalles sobre cada caso y está diseñado para una audiencia más pública los estudiantes que trabajan en este proyecto son todos bilingües la mayoría latinx primera generación de ir a la universidad y ellos y ellas son los investigadores que trabajan como primeros investigadores con estos materiales y fomentan esa comunidad de investigación y con sus investigaciones se han publicado unas muestras de qué es lo que se puede hacer con el archivo en términos para investigaciones históricas pero también la página pública que se lanzó en junio tiene algunas visualizaciones de cuántas desapariciones por año los lugares de desaparición que son como unas pequeñas pruebas de qué se puede hacer en armar proyectos digitales como Digital Scholarship con con estas con estos materiales y para la discusión ahí voy a parar pero la discusión a mí me interesa indagar un poco o responder a preguntas relacionadas a la tensión entre preservación y la amenaza a los materiales que son amenazas amenazas serias también a sus guardianes al GAM y el personal que trabaja en el GAM y una historia ocultada de qué pasó durante el conflicto armado interno pero también cómo guardar las cuestiones cómo también hacer ese trabajo considerando las cuestiones éticas justicia para las víctimas que no quieren tener sus casos compartidos en la página pública solamente tenemos 13 casos con autorización explícita de 3.300 y estamos queriendo tener más autorizaciones para compartir más casos y también si a alguien le interesa hablar en las preguntas que se presentaron para este congreso cómo puede fomentar prácticas abiertas que respetan al trauma indirecto que se puede tener en trabajar con estos documentos y las cuestiones éticas de privacidad y de riesgo de esta historia que todavía es muy viva y ahí paro gracias muchas gracias muchas gracias alex por tu presentación bueno si podés dejar de compartir tu pantalla entonces le pido a mauricio que comience a compartir su pantalla mauricio por favor muy bien buenos días ahí ya los creo que ahí lo estoy compartiendo ya perfecto muy bien si podés decir nombre y organización y luego comenzar tu presentación por favor bueno buenas tardes mi nombre es Mauricio Genta soy de Wikimedia Argentina y estoy a cargo del proyecto de digitalización dentro del programa de cultura y conocimiento libre les voy a dar una pequeña introducción de lo que es Wikimedia Argentina muy sencilla después paso más a lo que es el programa el proyecto de digitalización que tenemos bueno Wikimedia Argentina es el capítulo local de lo que es la fundación Wikimedia que está en Estados Unidos somos los representantes de la organización que está detrás de los proyectos como Wikipedia Wikidata Wikimedia Commons etcétera son unos 10 proyectos bueno creo que la mayoría va a conocer la mayoría de estos proyectos en general trabajamos con diversos temas bueno ¿por qué trabajamos y tenemos un programa de cultura y conocimiento abierto? también tenemos uno que es de educación y uno de comunidades pero este es uno de los proyectos más grandes que tenemos como Wikipedia tenemos una cierta responsabilidad con la información que recibe el usuario acá en lo que estoy mostrando en pantalla es en el mes de mayo lo que es la revolución de mayo el pico de visitas y desde este programa como promover que no solo esté mejor esta información para todo el usuario que la visita sino también reducir algunos gaps que hay internos respecto a la información que tenemos respecto a Europa y los internos como puede ser representación de diferentes sectores etcétera perdón voy un poco rápido y mezclado en esto así hago a tiempo bueno trabajamos Mauricio vamos bien de tiempo trabajamos con comunidades clásicas que es básicamente el trabajo que yo hago en digitalización como pueden ser museos todo lo que es glam museos archivos etcétera pero también con otras comunidades un poco más no tradicionales emergentes como pueden ser diferentes ministerios como el de educación o el de desarrollo urbano o la defensoría del pueblo organizaciones de derechos humanos bueno organizaciones de minorías no muy representadas etcétera con la idea de que estén tan representadas en el ámbito local que actualmente no lo están que eso nos pasa mucho en lo que es ciencia con el tema de los científicos que hay muy pocas científicas o temas tratados pero también tenemos el problema de que estamos en general poco representados en comparación con lo que es América del Norte Europa etcétera buscamos también incrementar no solo la cantidad de contenido más allá de que esté todo sino su calidad por eso trabajamos con estas organizaciones para buscar la mejor forma de que estén representadas y no sea una visión capaz de alguien de Europa o de Estados Unidos sino que estén todas las visiones sobre cada tema en todos estos artículos que colaboramos para que se escriban y toda la información que se sube en ese sentido también estamos trabajando mucho con bases de datos últimamente ahora voy a cambiar no sé si se va a cambiar la pantalla pero ¿les cambió la pantalla o les quedó la presentación? no, seguimos viendo tu presentación bueno no tengo idea cómo hacerlo pero no importa imagínense un mapa del mundo donde tenemos los puntitos donde están todas las instituciones culturales Estados Unidos Japón Europa está sumamente pintado de color mientras que lo que es la región de América del Sur solo Argentina y Brasil tiene las instituciones geolocalizadas el resto muy poquito y básicamente Argentina venimos trabajándolo este año estuvimos trabajando mucho con lo que es posicionar todos los que son los museos las bibliotecas también centros de de memoria centros de desaparecidos etcétera queremos que esté todo ahí para que no sea tanto la la brecha que tenemos por suerte logramos que ya esté bastante representado aunque también hay que decir que es a veces complicado trabajar desde acá desde el sur porque mucha de esta información no la tenemos y tenemos que ayudar a generarla para poder utilizarla también venimos trabajando bueno como les he dicho la parte de ciencia tanto en que las universidades tengan su material representado sus investigaciones investigadores etcétera y sus propias instituciones como la brecha de género que hay adentro de estas instituciones no se traslade completamente a wikipedia y hemos hecho varios editatones con lo que es el ministerio de ciencia y el con inceti etcétera para trabajar estos temas yendo un poco más a lo que es el proyecto de digitalización que tenemos que es la parte que yo estoy a cargo venimos trabajando desde poco antes de 2015 yo estoy a partir de fines de 2015 yo me centro en instituciones principalmente clásicas bibliotecas museos archivos aunque hemos trabajado o ayudado a algunas otras instituciones también con su digitalización actualmente tenemos más de 1400 libros 300 fotografías todo esto lo vamos también creando wikidata que es nuestra base de datos estructurada y lo vamos conectando principalmente con instituciones argentinas como es la biblioteca nacional tanto los autores como los libros pero también con diferentes bases de datos internacionales para que no nos quedemos solo en la región seguimos estando muy poco representados en la gran cantidad de datos que hay sobre esto pero bueno seguimos trabajando a poco y apoyando a las instituciones para que puedan preservar su patrimonio y no esté en riesgo queremos evitar que pase lo que lamentablemente pasó en Brasil con el Museo de San Pablo de Río perdón así que intentamos buscar instituciones que puedan estar en riesgo tengan material yo lamentablemente siempre trabajo desde un ámbito más clásico y glam me gustaría poder llegar a más comunidades estamos intentando trabajar lo que son también pequeños archivos institucionales puede ser derechos humanos locales de diferentes barrios municipios etcétera que es un montón donde la información que tienen no está digitalizada no está catalogada o en muy pocos casos lo está y queremos que esta información llegue a a todo el mundo para que no se quede acá y más gente nos conozca como tenemos todo lo que es derecho de autor nos centramos principalmente en 1924 para atrás eso es principalmente aunque son 70 años de la muerte del autor acá en Argentina debido a los tratados internacionales que nuestros servidores están en Estados Unidos etcétera hacemos de 1924 para atrás que básicamente se centra en lo que es la revolución de mayo en adelante hasta el primer centenario en esta pantalla se está mostrando un poco que son algunos de los libros que generamos a través de Wikidata el timeline que venimos trabajando con la Academia de Letras en este material tenemos desde traducciones hechas por Bartolomé Mitre de una obra de Víctor Hugo cartas firmadas por Manuel del Grano cuando todavía no se había hecho la revolución de mayo y firmaba con el apellido de la madre que es González cosas más curiosas capaz de la ciudad de Buenos Aires que la foto es de un poeta cordobés pero la foto es un recuerdo del zoológico de Buenos Aires que ahora bueno ya no lo tenemos tan zoológico así que estamos intentando recuperar también un poco lo que son las revistas de esa época del zoológico donde tenemos tanto información interna administrativa del zoológico y de su formación como información y artículos científicos y curiosidades mismas que tenía este zoológico trabajamos con la red de bibliotecas públicas de la ciudad de Buenos Aires donde estamos haciendo las digitalizaciones también en lo que es su biblioteca Tesoro ya llevamos unos 300 libros desde el año pasado otros unos 300 fotografías ya que ellos poseen una gran colección de libros encargados por la misma ciudad desde 1870 cuando era municipio desde obras públicas actos etcétera también trabajamos con el Museo Nacional de Bellas Artes en lo que es la digitalización de su producción interna de los boletines desde su fundación publicaciones varias que han realizado todas estas están en Wikimedias Commons están cargadas en Wikidata para que pueda acceder cualquier persona sin restricciones nuestro principal partner es la Academia Nacional de Letras Argentina donde ellos llevan más de mil libros digitalizados hay primeras ediciones o ediciones únicas entre ellas está el Martín Fierro primera edición comentada por Hernández toda esta información la cargamos adentro de de Wikipedia lo vamos posicionando en los artículos correspondientes para que más gente pueda no solo acceder a cualquier edición de Martín Fierro que encontramos en bibliotecas o librerías sino bueno a estas ediciones especiales de su momento y desde hace poquito también empezamos a trabajar lo que es libros o documentos de historia con la Academia Nacional de Letras acá bueno puse que será pronto pero ya empezamos a trabajar las revistas del zoológico y tenemos empezado a trabajar con algunos anuales estadísticos de la ciudad publicaciones históricas que ellos conservan etcétera hay muchísimo material con la idea de bueno de que tanto investigadores puedan acceder este material sin tener que acercarse a una biblioteca que está en Buenos Aires pero también gente externa pueda acceder a este material de cualquier parte del país o del mundo por eso estuvimos trabajando con gente de UNESCO para entregar algunos pendrives con toda esta información y un pequeño manual de cómo utilizarlo en el aula a través del programa de educación que tiene Wikimedia Argentina bueno también trabajamos con la biblioteca de la legislatura de la provincia de Buenos Aires donde ellos trabajaron principalmente lo que son las memorias de gobierno de obras públicas o de la jefatura de gobierno de ellos que es material bastante requerido por el usuario pero también son valiosísimas referencias adentro de Wikipedia por lo que bueno con cada biblioteca vamos trabajando material que busquen sus usuarios que busque Wikipedia pero vamos analizando la información sobre las visitas todos los datos que tenemos para ver qué es lo que emerge de todo esto y algo que descubrimos es que mucho material que se digitalizó y que no se esperaba que tuviese ni cinco visitas está en el top 10 hace ya dos años como pueden ser por ejemplo almanaques de la época que tienen mucho gráfico publicidad y cosas por el estilo así que también le hemos dado un poco de prioridad a esas digitalizaciones que descubrimos que le interesaba al público bueno nosotros seguimos trabajando en lo que es la divulgación interna dentro de nuestras plataformas y posicionando todos estos archivos para que más gente pueda acceder trabajar a veces con autores en fechas especiales para que la mayor parte de su bibliografía esté disponible queremos trabajar un poco más el tema de lo que es wikisource para mejorar la accesibilidad pasar de un libro digitalizado a un libro electrónico directamente y que cualquier persona por más dificultad que tenga pueda acceder a su información buscamos seguir trabajando en estas bibliotecas principales pero también con mini proyectos con instituciones como pueden ser colegios de una zona o de un municipio que tenga como había dicho un pequeño archivo que cuente toda la historia de ese pueblo si no está en dominio público buscamos que estas instituciones pongan este material en licencias creative commons que son las que utilizamos dentro de wikipedia y los otros proyectos bueno muy bien bueno si puedes ir redondeando mauricio así le damos la palabra a no con esto termino si después bueno cualquier pregunta tema que sea digitalización cómo venimos trabajando etcétera nosotros tenemos toda la información disponible en nuestros sitios así que termino con esto y ya pasamos al que sigue muchas gracias perfecto bueno muchas gracias mauricio entonces ahora vamos a pasar a la siguiente presentación bueno ana torres terrones por favor si podés empezar a compartir tu pantalla hola ana sí espérame ahí me escuchas ahora sí sí ahí te oímos perfecto hola qué tal sí bueno muy bien si podés presentarte presentar tu organización y comenzar tu presentación ana por favor mi nombre es ana torres terrones yo soy coordinadora del archivo jose carlos mariategui aquí en perú es un archivo personal familiar se podría decir lo mantiene la familia y venimos trabajando hace aproximadamente como tres años y medio en todo el proyecto de digitalización de conservación y de preservación del archivo de jose carlos mariategui que para contextualizar fue uno de los pensadores marxistas más importantes en perú y en américa latina y que bueno hemos venido trabajando toda su documentación su pensamiento ideológico y y su trabajo como editorial en la revista mauta en ese contexto lo que comenzamos a desarrollar nosotros fue un trabajo ya de visualización de datos luego que terminamos el proyecto de digitalizar en un 75 o 80% de todo el fondo documental que se encontraba dentro del del archivo lo que hicimos fue primero utilizar dos series o sea utilizamos dos series del archivo para hacer ese trabajo de visualización de datos lo primero fue la correspondencia de mariategui porque el objetivo era un poco poder desenredar la red que había podido el tejer en los inicios del 20 bueno entre el 26 y el 30 de 1926 y 1930 no solamente en Perú sino en América Latina y en Europa debido a que su principal una de las principales obras que tuvo que fue la revista mauta había tenido una connotación tan importante dentro del en el contexto peruano y latinoamericano y queríamos un poco entender e investigar cómo es que él había podido desarrollar toda esta estrategia comercial a partir de sus agentes de sus redes y nos parecía importante ver el trabajo de la correspondencia que era creo el medio o el nexo principal que había desarrollado Mariategui y lo segundo que se hizo fue un trabajo con la revista Mauta que hicimos una especie de caleidoscopio a partir de unos parámetros que se desarrollaron de la revista en un proceso de descripción bibliográfica prácticamente de los 32 números que integran la revista en un proceso de descripción no solamente de artículos sino también de las imágenes y de la y de la publicidad en ese contexto bueno estos son un poco la exploración y la visualización se desarrolló también un trabajo de Topic Model voy a explicar las tres herramientas que se han desarrollado hasta el momento con estas colecciones la primera que teníamos era la Amauta Explorada que lo que tratamos de hacer fue como lo mencionaba un trabajo de caleidoscopio pero desde la desde la vista desde una visión de la revista Amauta desenredando o mejor dicho menguando 2.470 trocitos como le decimos nosotros de metadatas de la revista Amauta con toda la metadata en este caso hicimos por ejemplo parámetros establecidos en el cual hacíamos una descripción de los artículos ya sea el autor el sexo del autor por ejemplo si era un ensayo si era un cuento es decir una tipología del documento si era un artículo acompañado con una imagen la paginación y lo único que no hicimos fue hacer un trabajo de temática dentro de cada artículo lo otro fue un trabajo de imágenes de saber qué tipo de imagen era quién la había realizado de dónde venía de el artista de dónde provenía etcétera y lo último fue un trabajo de la publicidad de la revista que era saber por ejemplo cómo se desarrollaba el canje o la comercialización de la revista tanto en Perú como por ejemplo en Buenos Aires mismo o de repente en Colombia en Cuba en América Central que tuvo bastante acogida el siguiente trabajo fue el de Amauta Leída que era una transcripción de todos los artículos que correspondían a la revista Mauta y se desarrolló un trabajo de topic model este trabajo de topic model lo que nos dio fue una nueva lectura de la revista en el contexto de saber cuáles eran los temas principales que se tocaban dentro de la revista misma lo que nos dio una grata sorpresa fue de que prácticamente la revista tenía una connotación bastante artística poética y literaria a lo que se creía que era mucho más política por el contexto mismo de Mariátegui y por su formación ideológica definitivamente y lo segundo que se hizo fue perdón lo tercero fue la red Mariátegui que se utilizaron 722 cartas de las que hemos podido hasta el momento procesar porque nosotros tenemos todavía un pliego o un conjunto de cartas que todavía no se han podido ingresar debido a la falta de que no se sabe de quiénes las han firmado entonces hemos preferido no incluirlas para que quizás los datos puedan ser un poco más confiales en este caso eso es lo que mencionaba de Mauta Explorada que eran los 32 números y lo que quisiera enseñar quizás es la web para que se pueda entender un poco mejor de lo que era a Mauta Explorada que es este trabajo de caleidoscopio aquí se encuentran los parámetros por ejemplo que son los 32 números y una tipología general que se armó de imagen publicidad y texto en este caso se encuentran los 32 números y cada cuadradito corresponde a un trocito en el caso que por ejemplo yo quisiera yo que de repente no conozco qué es lo que se escribió en la revista o quiero tener un contexto o un panorama mucho más general puedo utilizar el filtro y de repente saber cuántas veces se escribió no sé se me ocurre Mariate y mismo dentro de su propia revista y lo que hace es filtrarlo ah perdón falta la tilde que siempre es y nos arroja unos cuadritos negros en los cuales si les damos clic aparece la información de cada de cada celda que se ha descrito en relación al ya sea un artículo y como lo mencionaba en este caso el verde siempre va a ser como se ve aquí un texto el color turquesa va a ser la publicidad y el color rojo va a ser las imágenes si se quisiera saber por ejemplo también por género del autor se puede hacer se aplica igual aparece por ejemplo en el rango de cuántos hombres escribieron en el primer número en el número uno o cuántas mujeres y el NA y el NM podría mejor dicho es que no se menciona y en algunos casos no aplica como por ejemplo en la publicidad igual por ejemplo se puede revisar cuáles han sido los datos utilizados por ejemplo acá son 2470 celdas de la descripción de un esquema bibliográfico que se desarrolló cabe mencionar que este trabajo se desarrolló con Yamanualar que es un especialista catalán en visualizaciones de datos él fue el que nos ayudó en todo este proceso para ir desarrollando este trabajo las tipologías las secciones los números pueden encontrar absolutamente toda la cantidad de datos que se han utilizado el otro proyecto que es Amauta Leída que era lo que le mencionaba sobre los topic models son las derivas temáticas lo agrupamos junto con Jaume en cinco grandes grupos que era arte y crítica ciencia, industria cultura y sociedad política y conflicto y política y economía y en cada estos clusters que nos derivó de todo este lenguaje matemático igual hubo un proceso humano en el cual nosotros mismos otorgamos las categorías o mejor dicho los temas a cada uno de estos clusters nosotros cualquier persona que ingresa puede saber o quiere enterarse de cuáles eran los artículos o el porcentaje de los temas que incluían poesía y pueden encontrarlos en la web y pueden darle click y encontrar los temas y leer los textos obviamente en lo que sí quisiera mencionar que esta es una versión beta no está totalmente terminada porque lo que queríamos todavía incluir son los artículos bueno es la revista original con la digitalización completa la cual todavía está desarrollándose y lo último que teníamos era la red Mariatey que era conocer un poco las redes a partir de la correspondencia en cuanto a destino lugares destinos orígenes luego en las personas que eran los destinatarios y los remitentes para saber de dónde venían los temas tratados en la correspondencia tanto por años y en este caso para verlo por ejemplo en destinatarios entre años y remitentes se hizo un dentogram en el cual se podía observar por ejemplo en 1927 a cuántas personas Mariatey le escribió o vino y si le damos clic a cualquiera de los nombres nos deriva al Atom que es nuestro gestor de archivos y aparecen todos los resultados por ejemplo sobre Luis Carranza en este contexto que están totalmente los documentos digitalizados con las transcripciones hechas de las cartas y con el proceso de las derivas temáticas eso es uno por ejemplo este es en el caso de los remitentes si en el caso que se quieran ver las ciudades en Perú que se encuentra Lima bueno principalmente Lima iba a ser más grande debido a que Mariatey del 26 al 30 sufrió un problema médico le amputaron una pierna y tuvo que solamente quedarse en Lima no pudo viajar más e igualmente se puede ir desarrollando o se puede ir observando por regiones por ciudades por año y por ciudad y por países también en el cual por ejemplo hemos hecho algunos donde no se incluye Perú y solamente se puede observar con qué países tanto de América Latina como de Europa Mariatey tuvo correspondencia mejor dicho si lo pueden observar el mayor grueso es con Argentina Estados Unidos México Francia etc esto es un poco el trabajo que se ha venido desarrollando como lo mencionaba ya a partir de al término de este proyecto de digitalizar el archivo lo cual es un poco tratar de ir encontrando nuevos campos para investigar a Mariatey y más allá solo del contexto político o social y verlo desde un contexto ya de festor cultural que es algo que venimos trabajando hace poquito acá en el archivo con otros investigadores que también nos apoyan y que derivó y que todo eso ha podido derivarse en otras exposiciones en algunos proyectos con otras instituciones como el Museo de Arte de Lima que actualmente por ejemplo presenta una muestra de redes de vanguardia en la cual el archivo tuvo bastante apoyó mucho en el proceso de investigación igualmente con la Casa de la Literatura Peruana que también ellos fueron los primeros a iniciar este proyecto de redes culturales de Mariate y con la Casa Museo José Carlos Mariate donde actualmente exhibimos este trabajo de exposición sobre documentos en la mira que pudimos plantearlo desde una visión museográfica para que obviamente las personas puedan realmente comenzar a entender un poco más el archivo lo que contiene las tipologías que tiene y qué es lo que se ha venido desarrollando hemos tenido bastante llegada hemos tenido bastante desarrollo de actividades entre conferencias o exposiciones mismas talleres que se han desarrollado y hace poquito justo desarrollamos un taller sobre este trabajo de visualización de datos que pudimos traer a Jaume para que pudiera enseñarle no solamente a bibliotecarios archivistas a gente que trabaja en el museo museógrafos como tal historiadores del arte para que se puedan entender un poquito más de cómo habíamos podido trabajar todo este esquema y nada quería compartir con ustedes eso no sé si estoy fuera de tiempo pero muchísimas gracias por el espacio no no perfecto estamos estamos muy bien de tiempo Ana pero bueno si tenemos preguntas del público yo ya vi en el chat que hay una pregunta y sé que hay varios participantes que tienen ganas de hacer comentarios a varios de los presentadores entonces vamos a dejar de compartir la pantalla de Ana y vamos a dar inicio a las preguntas por ejemplo acá en el chat veo que hay una pregunta para Alex Galarza querés contestar Alex si Virginia me preguntaba sobre cómo gestionamos los acuerdos escritos sobre la gestión y publicación de datos privados sobre los que se publican y sobre los que se mantienen en resguardo primero para esa parte en este proyecto el convenio y el protocolo que hemos establecido con el GAM dicta que cada persona que tenga acceso al archivo de manera irrestricta quiere decir a la a la página de procesamiento que tiene todos los casos digitalizados los 3.316 tienen que firmar un protocolo y pasar por un protocolo con el GAM que promete no compartir información del archivo sin permiso del GAM así que al momento de querer publicar algo se tiene que volver al GAM para ser aprobado y esa prueba se consiste en básicamente asegurarse que no hay información personal en esa publicación que se podría identificar en lo que se ha escrito con una persona en el archivo salvo que sea un caso que ya sea el público hay mucha variedad entre los familiares de las víctimas en cuanto en cuanto como en cuanto ven publicación y atención a sus casos como una manera de justicia y otra que no lo ven así entonces el acceso irrestricto a la página de procesamiento es para cualquier persona que está investigando y eso es una decisión que hizo el GAM para llamar más atención y esta va la segunda pregunta que hizo Virginia que era si las amenazas que reciben han detenido de alguna forma el trabajo que realizamos o si pudieron visibilizarlas como una forma de protección y preservación de las personas y los proyectos exactamente Virginia cualquier atención sobre todo y atención de de académicos o o instituciones de derechos humanos o de justicia transicional gobiernos hacen más seguro este trabajo para el GAM o sea más atención internacional sube la protección que tiene el GAM y por eso apostamos mucho en intentar reclutar la máxima cantidad de investigadores y tenemos más allá de los estudiantes que están trabajando otras personas de Alemania de Estados Unidos de Guatemala académicos que están trabajando con los materiales para hacer publicaciones más tradicionales académicas en el momento de publicarlas van a tener que volver a hablar con el GAM y entregar lo que se quiere publicar para asegurar que no hay ningún riesgo que van contra la privacidad de las personas que estamos protegiendo dentro del archivo Bien y veo que hay otra pregunta relacionada con lo que acabas de decir Alex otra pregunta de Virginia ella pregunta a través del chat si tienen algún sistema de encriptado cómo resguardan la protección de datos tras las amenazas Sí todo podría indagar en el sistema de de encriptar a los documentos en privado pero va a decir también que el resguardo de la de los materiales se pasa por un sistema de redundancias y de 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 asegurar que la integridad de los datos que se están transfiriendo de Guatemala a los servidores en Haverford y los servidores de backup que tenemos pueden ser chequeados con con un sistema que se llama Checksum que aseguro que cada cero y uno en ese archivo que se ha transferido no ha sido cambiado así tenemos un sistema que no solamente preserva con mejores prácticas para relaciones archivísticas pero también para casos en en cual se quieren utilizar esos documentos como de evidencia porque lo que está en el archivo histórico puede pasar de ser un archivo público a algo privado si inician un caso según los deseos de los familiares que descubren que hay posibilidad de abrir un nuevo caso así que tenemos que tener un sistema para bajar cosas en la página pública y pasarlo a privado y hacer pruebas de checksums para que si alguien desafía que es un documento de verdad podamos decir esto es exactamente la misma cosa que se pasó bajo el escáner es la misma cosa que se está sometiendo como evidencia en un caso bueno muy bien gracias Alex por tu respuesta bueno tenemos el chat muy activo por acá veo que también hay comentarios y una pregunta para Ana Romina le pregunta a Ana sobre el software que usaron para realizar a Mauta la Mauta explorada y la Mauta leída y bueno y felicita a todos los ponentes Mauricio también se suma a la pregunta de Romina y también felicita a Ana por el trabajo en el archivo entonces Ana nos puedes comentar un poco sobre el software sí en realidad sí qué tal muchísimas gracias y gracias también por 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 felicitar el trabajo en el archivo en realidad todo esto lo pueden encontrar en en GitHub porque lo hicimos con una licencia de Creative Commons y no no utilizamos un software específico es decir es un lenguaje de HTML por ejemplo toda la data está en un bueno en un JSON en realidad y lo pueden descargar que les voy a dejar el link porque lo pueden desde el GitHub y lo pongo acá en el en el en el chat que es donde se encuentra toda la data todo el JSON mismo con el que se desarrolló la red con el que se desarrolló también lo de las derivas temáticas y lo de amauta leída no los datos como por eso mencionaba esto de que es un trabajo es una versión beta y estamos como trabajándolo con otras instituciones para que nos digan qué cosas se pueden mejorar y qué cosas no igual pueden descargar desde ahí todos los datos que se han utilizado obviamente para que los puedan mejorar o para que los puedan utilizar y y les dejo también la página de Yao Menualar que fue el que nos como menciono nos ayudó muchísimo en todo este proyecto es un especialista en todo este trabajo es una persona que tiene una es muy empático para explicar y para y para que puedas se pueda entender un poco cómo cómo va uno desarrolló o sea cómo en realidad las humanidades pueden encontrarse con las tecnologías y que puedan ser totalmente aplicables y y este que la la las personas puedan entenderlo sin ninguna complicación entonces es eso no es un software específico el único software que podría decir es el que utilizamos en el archivo y es el Atom y yo me imagino que muchos de ustedes ya lo conocen y es eso prácticamente no no hay no hay tanta ciencia detrás de este trabajo en realidad y y mucho de los sistemas que se utilizó para el Topic Model por ejemplo también que no lo tengo ahorita en la mano el nombre concreto pero también es un software libre y también el trabajo de visualización de datos por ejemplo que es para las las imágenes en de los dentro y todo esto lo hicimos con Graph Graph Hub si no me equivoco ahorita busca la página y también se las envió por el correo para que puedan armarlo porque lo pueden hacer ustedes mismos también no no necesariamente podría o sea si tienen algún conocimiento un poquito de programación lo pueden hacer ustedes mismos armando un JSON no es nada complicado en realidad yo he aprendido también en la marcha y sí sí se puede se pueden ir armando varias cosas eso bien bueno genial muchas gracias Ana por compartir los materiales los links bueno igual de todas formas esto esta presentación va a ser subida a las redes y podemos seguir compartiendo materiales y seguir la charla y la discusión a través de las redes bueno muy brevemente antes de finalizar yo tengo una pregunta para Mauricio porque durante tu presentación vi que bueno mostrabas algunos de los materiales de los distintos proyectos de digitalización y yo quería saber si por ejemplo en el caso en el caso de los manuscritos cuando encuentran materiales manuscritos si digamos el trabajo de digitalización es únicamente de pasar a imagen o si también hay un trabajo de pasar esos materiales a texto plano o algún formato que pueda ser interpretable por máquina buenas bueno por ahora es solo la parte de pasar la imagen tenemos la intención de subirlo a Wikisource y ahí sí hacer el pasaje a texto pero bueno es uno de los tantos pendientes que tenemos porque yo me dedico más a la parte de digitalización y bueno como es todo abierto lo de wiki esperamos que en algún momento a alguien le interese hacerlo y nos pueda dar una mano con la transcripción de esos documentos bueno genial muchas gracias Mauricio por tu respuesta entonces a ver si hay alguna otra pregunta del público para alguno de los presentadores veo que Romina levantó la mano no sé si Romina querés hacer alguna alguna pregunta hola no no ya está contestada muchas gracias ah era la pregunta que habías dejado en el chat ok bien algún otro participante que quiera hacer alguna consulta bueno entonces ya como estamos acercándonos a la hora de dejar la sala agradezco mucho a los presentadores por bueno por sus charlas y a los participantes al público les recuerdo que todo esto va a estar subido a las redes así que bueno vamos a seguir con los comentarios y la discusión a través de las redes sociales muchas gracias a todos gracias también gracias a ustedes hasta luego gracias